Hoy es martes 22 de marzo y estas son las 8 de 8 columnas. El periódico Correo informa sobre la fiebre del carbón, la tala y el tráfico ilegal en la Sierra Gorda de Guanajuato. El periódico El Sol destaca que se agrava la crisis en el PRI de Guanajuato, acusan abandono por parte del CEN. El periódico Milenio León da a conocer que el transporte público destilado tiene el 52% de sus unidades operando en malas condiciones. Zona Franca reporta que en un mes se duplicaron las detenciones a conductores ebrios en León. El portal de noticias Punti Aparte destaca que exige protección a familiares de Lupita y Javier Barajas Piña tras la detención de otro implicado en su muerte y desaparición. El portal Códigos consigna que la alcaldesa de León es la tercera mejor evaluada de México. El portal de noticias Quali publica que impone profeca una multa de 3 millones de pesos en la Feria de León. El otro enfoque informa que San Miguel de Allende recibió la primavera con el festival en el Jardín Botánico El Charco del Ingenio. Estas fueron las ocho ocho columnas de periódicos y portales en Guanajuato. Te invitamos a que te enlaces a los espacios informativos en vivo hoy a las dos de la tarde a través de Facebook, Twitter y a nuestro canal de YouTube, Punto y Aparte Radio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!